Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Edge Y hoy por fin podemos empezar con todos los videitos En este caso se viene el videito de jugando con Thunderbird Lo que siempre digo, estamos jugando crear el contenido En este caso conocimos a gente bastante maja Bueno, ya sé que siempre jugamos con los italianos, con Bikini Con el grupo en plan Bikini, Jager, etc, etc, ¿vale? Pero bueno, con los que más solo jugar son con Ily Solito Mute Que es un crack el tío, de mis amigos italianos Y bueno, como ya sabéis, obviamente todos queremos probar los personajes En este caso pedí varias veces el personaje y me lo dejaron Así que disfrutad muchísimo de este gameplay Si tenéis cualquier mínima duda la ponéis abajo en los comentarios Y por supuesto, si queréis que haga un desmontando mitos de Thunderbird Hoy me dejadme vuestros mitos abajo en los comentarios Así podremos responderlo de aquí a unos 2-3 días como mucho, ¿vale? Así que ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda con ella Simplemente me lo dejáis en los comentarios Sin más mi gente, espero que os guste muchísimo este videito Y nada, simplemente por todo el contenido que estamos teniendo todos estos días Y en especial hoy, la verdad Un buen retito de 7000 likes La verdad es que estaría bastante bien Yo creo que llegaríamos, todas las temporadas ponemos un reto bastante alto Y casi siempre llegamos, compañero Esta ocasión tiene que ser por encima de ese reto Hemos pedido 7000, que sean por lo menos 8000 likes Mi gente, un placer y os dejo con Thunderbird ¡Adiós! ¿Qué tal, Kirsa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad ¿Estás? ¡Ay, qué hostió! ¡Qué nuevo Favela! Sí, ¿te gusta? ¡Qué chuli! Está bonito, está bonito Hay que decir que yo no me gustaba Favela Le voy a meter un ratillo Ya, ¿sabes qué fácil? Ahí está, muy tiradito Vale, si dice algo interesante Voy a bajarles un poquito el volumen de esto Pero sí, básicamente que Favela me gusta ahora Exactamente Creo que es bonito Por cierto, gente, como ya sabéis, siempre lo digo Ahora comentamos de nuevo el tema de Favela Pero bueno, como ya sabéis Hay más gente jugando con el nuevo personaje Hay más gente intentando jugar y tal Por lo que en principio me gustaría jugar mínimo una o dos rondas con el personaje Y si no, lo jugará Kirsa, ¿vale? Así que bueno, no sé quién lo jugará primero Pero bueno, que lo sepáis, ¿vale? Ah, bueno, tú y yo otro ya están Subimos dos Vale, lo he dicho Que diga no, jugando con el nuevo personaje Claro, pero hay directamente otras diez personas Bueno, en este caso nueve que están también jugando, ¿vale? Puerto, se supone que el mapa está puesto de día Pero no hay día Mira, mira los fuegos artificiales Ah, Puerto, Kirsa Me acordé que si le das a las opciones Los gráficos por defecto te los ponen como el culo La escala de renderizado te lo pone al 50 Me di cuenta ayer, grabé todo al 50% De nitidez, pero tal cual, ¿eh? Digo, que feo se ve todo a veces, tío ¿Y dónde es eso? En opciones, gráficos, he bajado el todo Tienes que ponerte... 100, 100 ¿Ves? Tú también Ahora vas a verlo todo mucho mejor Pues, no sé ¿A lo mejor se cambia cuando salga la partida? Sí, no Tú colo ya Pues esto Ya lo puedo, esto, ya lo puedo No te preocupes Voy a llamar, voy a llamar Llámate, llámate Me ir por otro lado, ¿vale? Sí Oh, mira, si los amigos son muy largos, tú Bueno, ahí tenemos la vida abajo, ¿vale? Tenemos más vida Mira, mira los iconos, tío Qué guay Ya no se ven los cuerpos Qué guapo Abre ahí, ya reforma Dale ahí Vale, tenemos aquí un tío Ya no está Vale, escucho, nervioso Llámame otra vez Porque queda uno Está aquí, tío Para poner nervioso ¿Dónde está? Esto es guay, perdón No Y me mata, tío ¿Dónde está, tío? No pensaba que estaba ahí No lo sé, en la otra habitación Ah, claro Que es que el eco puede ir Sigo utilizando Qué bueno, tío Claro, tiene un eco ¿Sabéis lo que pasa, gente? Que es que me duele el dedo Me lo he reventado esta semana Subiendo el pase de R6 Y he llegado a la alfa Con el dedo fatal Tengo como el ligamento No sé qué coño tendré Pero me duele mucho Que se ha partido el dedo, vaya Me partió el dedo No, no me lo he partido, gente No me lo he partido Pero lo tengo ahí Pocho Ahora Pero esto Está puesto como reglas de ranked ¿Qué significa eso? Que van a ser 3 y 3 Así que igual nos interesa Me imagino que sí, ¿vale? Nos interesa que esta partida Dure mucho, eso creo Porque, claro Son 3 de ataque Pues tampoco nos dan Todo lo que podamos Bueno, y lo que he dicho antes Y en cual no lo he dicho del todo Pero bueno No hay día En este mapa O sea, ¿os acordáis que el modo No se lo quitaron hace Muchísimo tiempo del juego? ¿Vale? Incluso de las opciones etc Pues estuve el otro día El otro día fue ayer, ¿vale? Que es para vosotros El ayer será hace una semana Estuve probando En personalizadas A ver si podía poner el mapa En otro Pues en otro Mira, mira Tiempo del día Gol Perdón Ah, sí, alo, lo, lo, estoy contigo Si querés Es que cuando mete gol Suena gol Sí, y de hecho Se puede hacer partidos Está bastante guapo, ¿eh? Se puede pegar tiros Y que eso Que suene y tal Suena Suena y dice Gol Suena gol Y que eso Que no hay modo Modo día ¿Vale? Esperamos Esto ya también pasaba antes De hecho Cuando estaba Bueno, la presentación Ya la habrá visto la gente, ¿vale? Y en inglés Te decía algo como que Si te encuentras favela De noche Puedes ver fuegos artificiales Y yo pensé Cuando vi la presentación Que iba a ser algo, pues Especial Eventual, sí Que te pudiera tocar O no tocarte ¿Sabes? En plan, con los fuegos artificiales Pero resulta que no Ya, que Siempre Modo noche Bueno, mira Literalmente O sea, personalmente me gusta La verdad Que sea algo así diferente ¿Sabes? Es bonito Yo a mí ya te digo Me gusta Han quitado muchísimas paredes Que se podían romper Y no sé No es favela Porque ya no tiene nada que ver Con favela Vamos a ir de ello, Crisado Un susto Me ha pegado Ahí en la esquina La rata panzoñosa Que es una rata Llamo, llamo Rata ¿Tú te crees? Nada, ha hecho bien Me ha escuchado, vale Pensaba que estaba ahí Desde el principio No, no, ha escuchado No era un momento Para que querías comentar La verdad No me engañaron Perdón Tírame Caramelo Pues a ver Tira para abajo Vas a tener una puerta A tu izquierda Tu copiña no está dentro ¿Vale? El pasillo ese no da Ningún sitio Puedes meterte El último está afuera ¿Vale? Está al fondo derecha ¿Cúbra al fondo derecha? Tu derecha Allí Bueno Es que bueno Ayer, gente Me estuve prendiendo el mapa ¿Vale? Porque quiero hacer una guía y tal De lo hecho Para prenderse el mapa Porque es bastante complicado Estuve literalmente como cosa de una hora Viendo si hay sitios para conocerlos Por ejemplo En la primera planta Que es en la que estamos ahora Hay zonas literalmente por colores Hay desde rosa Azul Y verde ¿Vale? En plan en la parte de abajo Se divide como en tres colores ¿Vale? Ahora lo veremos más Más tranquilamente Pero todo Tendríamos que ir un poco más safe Más que nada Porque si no va a ser un palizón Que te cagas Y en fin La verdad ¿Perto? ¿Qué te parece el nuevo personaje? Pues el nuevo personaje Me parece muy chulo Sinceramente ¿Te gusta? Me parece muy roto Pero está guay Mira, me parece muy roto Porque es infinito Sí Yes Y además Claro que yes Me da la sensación De que alguien O sea, que tenerlo en el equipo Es como tener siempre 140 de vida Bueno Bueno, a ver No 140 Pero sí 100 de vida ¿Vale? Que es como Te hieren Da igual Te metes en punto Te curas Y ya está Venga, como no hubiera pasado nada Y hay un pequeño bug Que no sé si lo corregirán y tal Pero bueno Si tú pones los dos a la vez O entras en el rango De dos cacharritos De dos Conestation a la vez Te mete el bug de 140 Si no Te mete solamente el de 130 ¿Vale? Pero bueno Que no sé si lo corregirán O lo que Esperamos También te digo una cosa No estoy intencionado Es que no lo sé No lo sé Se supone que tiene un cooldown De 35 segundos ¿Vale? El Conestation Pero Si te da la cura Lo quitas y lo pones Te vuelve a dar de nuevo ¿Vale? En plan Si Bueno, a ver No te da O sea, no le va a dar a una persona Que tenga el buffo ¿Vale? Es decir, no puede haber más de un buffo Por persona activo ¿Vale? Pero sí que es cierto que Si lo puedo poner yo Me da a mí la cura Lo quito Lo vuelvo a poner Y te lo da a ti ¿Sabes? En el mismo momento Pero todos Vais a ver que casi siempre Vamos a estar entrando Por esta posición Es la más normalita La más común Madre mía Van arrasando No te preocupes Estás segura Menos más Vamos Vámonos para otro lado ¿Vale? Vamos a ir Vamos a rapelear por aquí Ah, bueno Podría haber ido Con el cementico Ah, claro Ah, ¿qué eras tú? Ah, re barbo Pues nada Literalmente esta partida Me está hablando a mí ¿Sabes? Esta partida No estoy haciendo nada Bueno, yo estoy enseñando el mapa Si, no, está perfecto A ver Mira que bonito ¿Vale? Me va a servir Para enseñar el mapita Los fuguitos Pues se lo voy a decir Bueno, ¿se puede decir Que si puedo tomar a tal? Sí, sí Puedes tomar Puedes tomar Ok, gracias Una cosa O sea, ¿le puedes decir Que perdamos esta ronda? En plan, que no se lo metan en serio Claro, es que Si no, coño Pero solamente un personaje ¿Sabes? ¿Ha dicho que sí? Sí Es que el J se lo he hecho yo Por eso No, no, no Lo han dicho que sí Que sí Ah, vale, es que lo tengo muteado La madre que lo parió Pues no lo están hablando No, no, no Lo sé Pero está el tema de los drones ¿Lo has visto? Ahora sí que lo han puesto Ah, que feo, tío Ya, es muy grande Es que en la presentación Supongo que lo veréis vosotros también Sale como chiquitito Arriba a la derecha Supongo que esto será un fallo del T-Server Porque si no, no, entiendo No voy a poner trampas Vale, me he cogido cascán Pero no voy a poner trampas Vale, mira que chulo Mira que chulo esto Vale, gente A ver, un poco en contexto Bueno, cuando rompemos un drone Si es que lo rompo Que también te digo Estos son los bichos Cuando rompemos un drone Aparece pues el marcador De momento somos inútiles Y no hemos roto ninguno Pero debería aparecer Está capísimo la atención A ver, mira Si acabas de... Me habíamos roto uno, dos Vale, tres Let's go Me ha de chulo la atención Me encanta Os lo resumo, ¿vale? Vamos a poner... Vale, el último me va a quedar Si me acerco Me pega el chute, ¿vale? Que no lo necesite ¿Por qué? Porque ya tengo... Bueno, tengo el máximo De 100 de vida Para así decirlo En este caso Por ser este blindaje Pero... Un segundito Vale, me mete... Son 130, ¿vale? Y 35 segundos de cooldown ¿Qué pasa? Yo puedo quitarlo y ponerlo Nunca, como ya he dicho Me va a poner un segundo buffo Si ya tengo uno, ¿vale? Vale, hemos roto un drone ¡Ah, no! Mira, los drones Solo se ponen en la fase de preparación Sí Vale, mira, entonces Qué susto me ha dado este, tú ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga, hasta ahora Pues aquí va a zapa siempre, ¿veis? Mira, me acabo de meter este el chute Ve con la melusi, ¿eh? I'm coming for you Melusi Cuatro drones Cuatro drones ¿Has visto? Sí que sale Ah, sí, vale, vale Lo que pasa es que se quita ese panel, vale Yes Se ha aparecido el cuerpo, tú Ponemos esto aquí Me haría que me dejará para el cazar, ¿verdad? Cura, mamico Ya, pero chavales La estamos perdiendo, ¿vale? O sea Para que dure más y tal Yo quiero ver aquí por donde Ah, que no se me ha puesto, tú Lo mal que te repario No se me ha puesto el buffo, tú Ah, porque no he puesto Vale Hostia, pues no ha sido mi intención Dime info Oh, malo Eh, le he tirado He tirado a uno ¿Injured? Yes Ah, pero necesitamos perder esto, también te digo, ¿eh? Ya Vale, ponte si quieres ahí en la out Te tiene que dar cura Vale Vale, vente, vente Vente por el pasillo Vente, quicha, vente No pasa nada que sí se revive Vente, así vamos probando esto Vale, ponte aquí ¿Eso tiene que arreglar? Sí, tengo 52 de vida Y tú tienes 100 Vale, no te preocupes No, te lo voy a meter aquí igualmente Creo que hay curar que menos tiene ¿No? Te lo estoy seguro, ¿eh? Sí, curar que menos Vale Y ahora te curas con el de atrás Besato Vale, 110 Repárbaros Deberíamos perderla, ¿vale? Pero bueno Sí, vamos a ver No me lo puedo creer Kirsa está rotísima Que le he dado el pie, Melo Estaba a 20 de pito Claro Es que estamos viendo que vas a ganar Porque está hecha una paca Vale Voy a intentar no hacer nada Para ser que igual me lo cargo Que dos tiros le he dado Está viento Ese es el de un del amigo, ¿verdad? Sí Ah, yo es que Vale, yo es que ¿Entonces ya se puede mover? Sí, sí, sí ¿Ya se puede interactuar? Claro, entiendo que sí Eh... ¿Quién estaba haciendo? ¿Te has dado cuenta el...? Sí ¿Qué está huyendo el drone? Pues no lo sé Pero eso ha pasado antes ¿No te acuerdas cuando quedaba solamente...? ¡Ah! ¡Ah! Ahora en el modo de apoyo puedes mover el drone ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro por eso en una de las rondas! Pero eso no... ¡Claro por eso en una de las rondas! Ok ¿Esto es para la nueva operación? ¿O es solo para TTS? Sí, sí ¡Están testándolo! Ok, ok Ok Vale, es que no nos hablaron de nada de eso, tío Es que ayer no nos dejaron Kirsa Ayer intentamos mover los ecodrones, los twitch drones Y... ¡Zero drones! ¡Oh! Ahora te lo buscamos, eh Sí, que bueno, que está... Que puedes mover... Sí, sí, sí Sí, ahora estoy intentando maestros o... 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vale, dice que no, que... Oh, pero intentamos... O sea, quizás fue un patch later... Vale Porque a las 2 p.m. no estaba disponible Es que dicen que está... Eh... Tentamos... Eh... Tentamos la tarde... Y... 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 No sé Sí ¿Puedes mojarme? Sí ¿Quién eres? Eh... Maestro Maestro Maestro, ok ¿Puedes esperar? Sí, sí Claro, yo no... Ok, mojarme Vale, a ver ahora Me lo ha pedido, ¿vale? Me lo ha pedido, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sotoxic! ¡Report! ¡Oh! ¡Report! 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 Yeah Eh... Pero... So cool Vale, vale Vale, pues... Esto en principio me da vida... Y me lo llevo Eh... No, me lo ha pedido chavales, eh Sí, 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 sí Me lo ha pedido para enseñarnos que como maestro... Puede utilizar las cámaras una vez muerto, ¿vale? Puerto, eh... Algo que han dicho es que esto solo va a estar disponible para el TS, ¿vale? O sea, para los TTS... Lo... No va... Claro... Que le he preguntado, me ha dicho que sí, pero no... Luego me ha comentado aprovechado que no ¡Vale! ¿Cómo, Kirsa? ¡Ah! Just wait ¡Oh! ¡Qué madre mía, Kirsa se ha rotado! Kirsa, vente atrás si quieres, ¿vale? Tiene curaciones Voy Vale, aquí, aguanta un segundillo ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me curas? ¡Gracias! Está muy guapo, te digo, es... Es chulo, eh Cuanto menos es guay, tío ¿Y otro por aquí? ¡Gracias! ¡Vertical! ¡Vertical, Kirsa! ¡Vertical! Arriba, Kirsa Ok Sí, sí, lo he entendido Vale Tía, pasa que esto me recuerda como... Como que alguien está en Jure, tío Hay que estar cargado ya Sí Vale, mira cómo te curo ¿Me dan puntito? A ver dónde Sí, cada vez que curas a alguien, cinco ¿Es una mala? Vaya mierda, tú Sí Nos han visto No te preocupes Tenemos buenas... Dame, 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 dame ¡Esa es! Justo a tiempo Vale, tiran esto, eh ¿Puedes cubrir? Ah, te has ido Estoy, 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 estoy Ah, pues están fuera Ah, pues está muy guapo eso, eh, tío No está, eh Se ha ido Ay, no, no se ha ido Sigue ahí, vale No, pero está como en el fondo Vamos a meter el chute Mi compi está cubriendo Ven, mi compi cubre Vale, ahí está Vale, pues oye Te digo Que el personaje está muy guapo, eh Es de locos Te veo unos chutazos, dame uno Muchas gracias Yo hablo con los Conas En plan... ¡Ay! Qué pena ¿Ha muerto el Smoke? Sí Se llaman estaciones Cona, ¿no? Sí Es como gallego, es como Fola Es como Fola, gol Está hasta la Cona Vale, creo que aquí había una cosita Ah, no, si aquí no era tú ¿Dónde coño era el mapa? Vale, lo tendrán Vale, lo tendrán Una más ¿Está en posición? Vale, puedo ir a por... Tomar por culo Nice Por todo, le ha dado la vida, eh Qué buena Le ha dado vida, tú No, casi lo mata el maestro Oye, pues muy buena partida, de verdad Eh, primeras impresiones del personaje Kirsa De Thunderbird Muy chulo Muy chulo es ¿Y tú? ¿Qué piensas? Eh, muy divertido, lo que sí que es cierto Que me incomoda bastante el tema del circulito todo el rato Me pienso que es alguien en Jure, la verdad No sé muy bien porqué Pero oye, ya sabéis, un buen retito de no sé cuántos mil likes ¿Cuántos retitos de likes, Kirsa? Cuatro mil Eso es muy poco Oh, siete mil por lo menos, gente Venga, va Siete mil likes, gente Es una nueva temporada, gente Claro, para mis visitas como esto Que estamos aquí todos hypeados Todos aquí todos bonitos Así que nada Ya que me han hecho el favor este De dejarme al personaje Pues estaría bastante bien Un placer Y por supuesto, si no estás suscrito Hay que esperar para suscribirte ¡Adiós! Bye Bueno, vamos a dejar esto así un poquito de fondo Para que la gente vea el menú Para que vean lo bonito que es, ¿vale? En plan ¡Oh! Mira, mira Vamos a darle aquí tranquilamente Bueno, estaban buscando Yo, mira, esto es como bonus track, ¿vale? O sea, el último así ¿Eh? Extra Mira que bonito Mira la tía Tremendo Tremendo porro se has comido, tú Tremendo porrete se ha fumado, mijo Mira que chulo Está guay Pues bueno, como esto no lo vais a ver O no deberéis verlo y tal Pues bueno, lo enseño por aquí Porque hasta que no lo probéis en persona Pues no sabréis cómo es el menú, ¿vale? Pero yo bastante igual Pero todo, el menú de selección Lo digo ahora fuera de tal El menú de selección de personajes dentro de la partida Una puta mierda, ¿eh? O sea, se ven... La verdad es que sí, es muy feo Son muy feos Tienes que probar el de cambiar las skins dentro de partida Ya Porque ese sí es bonito Sí Ah, bueno, lo habréis visto durante la partida, ¿vale? El tema de los personajes Los iconos eran como del año 2 Pero entiendo que es para que sea mucho más fluido, ¿vale? Entonces, qué bueno Y choqué Nada, adiós, gente Mira el día ahí Mira el día ahí Como se fuma un pobre yo Eh, vale Mira cómo se coge la cara a la plantita O sea, fuma El tema de la plantita Gracias.